En Ixtapaluca, construimos seis nuevos parques. Antes, este parque era un parque de malvivientes. Gracias a la participación de nuestro gobierno municipal, hoy tenemos un parque que es familiar, donde podemos traer a nuestros hijos con confianza. Yo también veo que este gobierno continúa trabajando para todos. Carlos Enrique Santos, segundo informe de gobierno.